¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Vale? ¿Has matado uno? No debes matarte a ninguno Vale Se ha muerto ¿Si? Vale, vale Se me ha marcado Si En el teulado En el teulado Ni a un otro Si, ni a un otro Vale, vale, vale Vivo, eh? Si, si, vivo Vale, va a intentar revivre No, lo va a cremar Vale, vale, vale Vale, vale 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 Gracias. Pues sí que podías venir, eh, tío. Claro. Porque me he volteado, creo. Está como de bamba, tío. Bueno, vale, vale. Vale, vale. ¿Morta? Vale, vale. ¿Morta? Sí, 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 le puedo matar. Que bueno, tío. Que bueno, tío. Que bueno, tío. Has arribat justo a temps? Just a temps? Para que yo me sentís más seguro, tío. Espera, eh. Espera. Entra. Ahora, ojo, eh, que puede haber más gente. Vale, saqueo. No, no. No, no. He traído el arpón a la otra. Y aquel también con el arpón, tío. L'arpón, tío. Brutal, brutal. Ves, yo he matado con la chica, esta. Yo he matado con la chica, esta que he tomado aquí. Para que si no me hagués follado con el arpón, tío. Eh, eh. Ese tío? Yo, 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 yo. Ah, vale, tío. Hostia, puta. No me has de quitar trampas, por si de cas. Pero bueno, que... que... que anaven... anaven junts, eh. Ah, iban junts. Iban junts. Sí, sí, iban junts. Está clarísimo, vamos. ¿Qué le has follado tú? Fica-li a l'altre el que... a l'altre el que he matado. El arpón, eh. Eh, sí. Els dos hem arpón, eh. Eh, pues et dic una cosa, et dic una cosa. Agafem els dos dels arpóns i matem els que fem un moment, eh. Sí? Vale. I matem un moment. Sí, 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 sí. Hem mitjat les trampes, ara. Vale, tinc ara el arpón. Els has sakejat a tots? A estos dos, sí. Mira, 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 t'encén un altre gos, un altre gos, vine. Aquí. És d'aquesta trampa, també? Es pases. Mira, mira... À�, jaا! Hostia. Bien vienes. Pues venga. Le van el arpón. Es fácil de matar con el pon cuerpo a cuerpo y disparar con el pon, ¿eh? Si se dispara con el pon. Se dispara con un explosivo. De todas maneras, no nos abro portas por si de casa nos atrapa. Vale, nos activo trampa, nos activo trampa. Vale, nos activo trampa, nos activo trampa, nos activo trampa. Tira, 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 tira. Surt un moment si vols venir aquí, per la porta aquesta pot sortir un moment i recupera. Tira, 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 tira. Oh, m***, me he equivocat. Conta, 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 conta. Tira el domino, yo la contigo. La mail, lo que te dicio. Si se esta aquí, para que estará. Oh, no te has llegado. ¿Cómo se dispara? Apuntes, apuntes, apuntes y dispara. Hola, tío, me voy a matar. Qué fuerte. Estaba pegando, tío. Vale, ahora recuperarás la vida. Sí. 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 Ah, la venta sí. Vale, vale. Me voy a matar. Me voy a matar yo aquí. Ahora ya están cortos. No se engancio. ¡Eh! Eh! Me he gastado, tío. Qué he gastado, tío. Ooooh. Me he quedado aquí. Más trampas Por aquí A ver si quedan trampas, ¿no? Vamos a apujar por aquí T'encanta quedar-te exposat a les finestres, eh, tio T'encanta, t'encanta, t'encanta Eh, a la recompensa no es para defensar jefe aquí, si ens he entranzado el marpón al sol para ventar Pero, yo creo que preferiré quedarme despesa amb la meva arma Sí, yo voy a ir a jugar Yo tengo alta trampa aquí, punto Sí, así ni aun que eso Bueno, lo has pasado tú Pues sí, yo voy a ir a jugar ¿Cómo se nota el de las estrellas, eh, tio? O sigui, o sigui He matat a un He matat al compi I he matat al tercer, tio Que mani Perquè jo mati tres de cop És, saps? És que es nota molt, tio És impossible que tu carreguis a tres o quatre estrellas d'aquesta manera És impossible, saps? És que els hi notes que du... Si, hi notes que són persones humanes, tio Que dubten, eh, no tenen clars, esperen Se'ls escolta els passos, no, saps? Fallen tiros Ja És que són persones, tio A partir de quatre estrellas, com si fossin robots, tio Però jo no, eh Jo quan agafo les quatre estrellas Chupo igual, saps? Sí En canvi, els altres, tio És com... Joder, tio Que nivell, tio Que nivell L'anyera amb dos arcos, eh, el fill de puta, eh Però que fill de puta, eh Ha sigut un puto miracle, eh Ha sigut un puto miracle, eh Ha sigut un puto miracle a matar-lo No, va Dos arcos, eh, tio Ja, jo Vale, agafo Vale, vaig a mirar Vale, sí Hi ha un, eh Hi ha un, hi ha un, hi ha un En aquella direcció En aquella direcció Madre... Compte que no portem ni l'arma bona, eh Enrere No O sea, que no va per l'arma ni de cana Sí, vaig a buscar l'arma bona L'arma bona està en esa direcció Com, com? L'arma bona la tenim en esta casa Sí, sí, ja està Sí, sí, correcte On està ahí, més o menys Vale Tu no has mirat hoy encara? No, yo no Vale, aguanta, aguanta, aguanta Fot un vistazo general a ver si n'hi ha algun altra Y... y torno a mariden hasta que pavo Vale Rápid, rápid Qué vas por eso Vale, vale, pavo está... Ahí Vale Pues mirem cap allà, ahora si... Vull dir... Vull dir... De vista de la mare, avui Vull dir... Lo duro que va a liberar... Vull dir... Vull dir.. Vull dir... Vull dir... Ya puedo ir por el rifle, ¿no? Puedes venir por donde he salido. Haurías de ir por abajo, salir por la puerta que está uniendo el río y venir. ¿Has dejado la puerta vuelta o no? Creo que sí, hostia, no sé. Es la puerta de abajo que había tocando el río, tío. Y te digo una cosa, no sé si han aparecido con los dos al arpón, ¿sabes? Corriendo a saco detrás de su, ¿sabes lo que puedo decir? Que me digas. Sí, 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 mira, vamos a hacer una cosa, venga, venga. A ver, donde está este pago. Yo saliera por aquí, saliera por aquí y iría a seguirlo. Fent zig zag, fent zig zag, y a saco que aparell, ¿sabes? Sí, sí, nada más. Torno a mirar, eh, torno a mirar yo. Vale, sabes más, sabes más. Corra, corre, a saco. A saco en mí, eh, a saco en mí, eh. Zig zag, zig zag, y saltan, eh. No, 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 no. ¿Vale? ¿Tú no estás bien? ¡Vale! ¡Cura, cura, cura! ¡Cura, cura, cura! ¡Aparta't, aparta't, aparta't ¡Que no se te seguir! ¡Brutal, brutal! ¡Brutal, eh! Espera... ¿Tienes que...? ¿Tienes veneno? De ballesta Tírali venera ya Tírali venera ya Sí Y mira el concertina Espera un moment Espera un moment Aguanta el arpón Que no se achequen Si se acheca Li fota un arpón Espera 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 Vale Cambia Cambia ballesta Y tírali un parell de ballestas No te facis mal tú Tío No te envarimes Tío Tinc Tinc Concertina Vale Fota-li dos de varí Porfa Dos de varí Un altre Un altre Vale Campeamos Vale Necessito que fotis un vistazo ràpid al voltant Tot al voltant Ningú Vale Has vist com l'hem... Hostia És que és una passada Lo de l'arpón Lo de l'arpón és una locura Un pavo graflipad Tío Vale Vale Pero esto es Trastorna Tío Un bajo Tío J-Li un altre de ballesta Y nema a buscar el arma Es bruta Es bruta A la va No, nema a buscar el arma Bastial, eh Bastial Tío 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 Me han encargado 4 Y saps lo de las estrellas Lo que te digo Vale Yo ya tengo el mego arma La teva no son hasta a ver si te han debo Sí, 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 sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues venga Marcheo Cap a la dreta, eh Es cap a la dreta Vale ¿Cuántos segons te quedan a tu? Dos Vale, vale Vale No me pongo Contra con el puto barrio Vale, tío Brutal, eh Brutal ¡Guau, tío! Vaya salto, tío Eh, ese que es, tío No, no se me queda nada Ah, nos ha quedado un parça que es aquella Que han cramat aquí, veal Pero bueno, igual Sí Se han ampliado Sí Tornada por la porta gran de las tres estrellas ¿Sabes lo que pasará ahora, no? Te vas apuchado Hombre, claro Es que es... Quina puta merda, tío En serio No... No em deixan disfrutar Yo así disfruto, tío Pero lo que te he dicho abans Porque no te pones la... La... El counter de... Estes natural, tío Ah, tío Si... Si... Ahí serás en una estrellita De mierda Nooo... Súsen tres, perfecta Eh... Crec que sí T'estás liant, tío T'estás liant, tío T'estás liant, tío Estás anant per on no és, eh? Estás anant a l'altre costat del riu, tío Ens hem de mantenir a l'esquerra, al riu T'estás liant, tío T'estás liant, tío T'estás liant, tío Bueno, pues ahora creo que voy al capa tú Uy... Me vas a... No te dan en pedo, el coño. Ese murió. Boa, tío, una partida de atrás, tío. Una partida de atrás, tío. Sí, pero es como... es como un minacha, ¿sabes? A ver, que torneemos a las 4 estrellas... Ya está. Me ganó con rabia, tío. ¡Bah! Tío. No, no se me vio. No, no se me vio. No se me vio. No, no se me vio. ¿Dónde estás tú? Yo estoy mirando Los huesos, eh Joder, ni a mí me lo apaga, eh Ni a mí me lo apaga, tío Voy a esperar la borra del río interior del navegador, eh ¿Me queda algún segundo o algo? Dos Fota-li, fota-li Cap endavant no n'hi ha ningú Me queda un segundo No, no n'hi ha ningú Vale, que ens foc Sí Crema'n, porfa Vale, vale, vale Estas las polémicas son muy bien. ¡Brutal! Bueno, efecta rural. Muy fácil, muy fácil. Estas estrellas son muy fáciles. Así vale. Mira que aquellos dos. Se han cargado unos cuantos, eh? Como mínimo han cargado un parado. Estábamos todos ahora ya. Muy claro, lo que yo vi un jefe. Están todos en aquella banda, tío. Es que la tercera que he matado, el disparo del arpón l'he fotut a l'esquena. O sea, le he clavado de explosivo a l'esquena y al cabo de unos segundos ha explotado ella, ¿sabes? Estas como le hemos hecho a la araya bomba. Pues si el arpón aqué es como eso, que dispara un arpón que explota. Pues la tía ha anat, se ha menjado la mina y una parte de arriba le ha disparado el arpón. Se le ha clavado la arpón a la esquena y le portaba a la esquena como un detonador, ¿sabes? Y andaba a correr, ¡bumba! Brutal, ¿eh? Le has integrado. Si matamos eso es muy bestia, ¿eh? Porque no explota el momento, ¿sabes? Tenga como unos segundos. Es como una bomba adhesiva. Es como que portas un rayote, ¿sabes? Un cinturón explosivo con un rayote. Tic-tac, tic-tac, vas a morir. No puedes hacer nada, ¿eh? No puedes hacer nada, ¿sabes? No puedes hacer nada, ¿sabes? No puedes hacer nada, ¿sabes? Y ahora, de las... Hostia, pues sí que había un de 4 estrellas aquí, ¿eh? Sí, tío. Y había así. Y había así. Dos duos, ¿eh? Sí. Pero es que son muy pancados. Guau, estás cargado. Ya, estos 4, tío. Y ahora, 4 estrellas. Sí. Un altra cop, tío. Un altra cop, tío. Un altra cop, tío. Es que... No amarga, tío. No amarga, no amarga.